Vamos a hablar de los vecinos de la zona de Fisherton que sufrieron inundaciones durante la jornada del 19 y 20 de diciembre pasado. Resolvieron anoche accionar frente a la justicia municipal, frente al municipio, perdón, y la provincia. Bueno, es una auto convocada por los vecinos para pedir un reclamo por los daños que se sufrieron, daños materiales básicamente de todos los vecinos, por las inundaciones. ¿Qué cálculo han hecho de familias damnificadas? No tengo yo, no tengo una cifra, pero son muchos, porque estamos hablando de 25 manzanas, o sea que son muchos, de mínimo 60, 80 centímetros de agua, o sea que los daños son muchos. Y nosotros pedimos resarcimiento económico y además, por supuesto, que se vayan cumpliendo las obras que nos vienen prometiendo, desde limpieza de desagües, desobstrucción de zanjas y demás, hasta las obras que se deban hacer, precisamente para que esto no vuelva a pasar, porque si bien hay un fenómeno meteorológico de alta lluvia, seguro, exactamente. Somos entre 25 y 40 manzanas, alrededor de mil familias, todas en las mismas condiciones, perdimos mobiliario, electrodomésticos, bueno, muchos afectos, muchas cosas personales, eso no tiene un valor, no tiene un valor monetario y es algo muy doloroso. Bueno, y lo que están pidiendo concretamente es un resarcimiento por parte de las autoridades. Sí, queremos realmente que se investigue y que se busque un responsable de lo que pasó, porque entendemos, no somos ingenieros hidráulicos, ni mucho menos que se le parezca, pero con un poco de sentido común, uno se da cuenta que como estaban obstruidos los caños, en la obra de circunvalación, la vía y la zona de Venezuela y Chazarreta, creo que fue fundamental donde se produjo el embudo. Exacto. Esa prioridad que se hagan las obras. Sí, que se hagan las obras y que se controlen, porque si vos vas hoy en día, están hechos los desagües, pero hay un cañito de 40 centímetros apenas para evacuar el agua de lo que es toda la parte del costado de la circunvalación. Realmente, a mi modesto de entender, es insuficiente. Creo que debería haber más control de parte de las autoridades de debilidad nacional, de planeamiento, no sé a quién le compete, pero creo que es importante que se haga eso. Lo que pasa es que yo creo que recién en esta asembrea está tomando cuerpo todo esto. ¿Por qué decimos eso? Claro, porque recién ahora pudimos hacerle entender a los vecinos que tienen que tener ya todos los datos, vamos a presentar planilla, hablar con los abogados, a ver cómo va a ser la presentación civil, vamos a ir contra la municipalidad o vamos a ir contra la provincia. Eso es lo que estamos evaluando. Yo creo que esto no se puede desvincular de ninguna manera del Arroyo Ludueña y que la mirada no puede ser Rosario, sino la cuenca del Arroyo Ludueña, que sería el conurbano de Rosario dentro de la cuenca del Arroyo Ludueña. Probablemente, probablemente una de las alternativas que sugerimos se estudie es en relación a un almacenamiento. Aparentemente en el Bosque de los Constituyentes hay un lugar interesante que se podría construir en un almacenamiento transitorio. Entonces el agua, en vez de mandarla al Arroyo Ludueña, almacenarla algunas horas, algunas cuantas horas ahí en ese sector, ¿no es cierto? ¿Y puede desviarla? Otra solución, por supuesto, la primera que una se le ocurra, bueno, vamos a hacer otro emisario 10. ¿Y el emisario 9, ingeniero? No resulta... No, el emisario 9 tiene sus propias restricciones hidráulicas, tiene lo suyo, está en las mismas condiciones que el emisario 10, en las mismas condiciones. Tiene, sí, una ventaja, no descarga al Arroyo Ludueña y por lo tanto no está influenciado. Descarga al río Paraná que tiene otro régimen totalmente distinto. ¡Gracias! ¡Gracias!